La joyería cordobesa está de celebración. Este jueves se ha presentado en el Parque Joyero el libro 40 años de la Asociación de Joyeros de Córdoba, editado por Diario Córdoba y a la que han acudido numerosas personalidades, como el presidente de la Diputación Antonio Ruiz, la alcaldesa de Córdoba Isabel Ambrosio, la presidenta de la Asociación Provincial de Joyeros Milagrosa Gómez y del Parque Joyero Rafael Ruiz. Ha destacado la presencia del consejero de Empleo Javier Carnero en su primera visita oficial a Córdoba. Creo que es un elemento de vital importancia para esta ciudad y para la economía andaluza. Ahora veremos en las intervenciones que iremos haciendo todos lo que supone una cantidad de empresas de este calibre, lo que supone para la economía cordobesa, para la economía andaluza y sobre todo cara a la exportación y una ablanza de pagos positiva que tenemos en Andalucía y que queremos seguir manteniendo. Por eso manifestar primero mi agradecimiento por esta invitación y el poder venir en mi calidad de consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta Andalucía por primera vez a Córdoba de manera oficial. Agradecer a la alcaldesa, por supuesto, que me acompañe y a la delegada del Gobierno en esta primera visita que hago como consejero a esta maravilla sociedad. La cita ha puesto un valor a la joya cordobesa y, por supuesto, a la labor de la Asociación de Joyeros, especialmente los retos que ha cumplido desde el punto de vista profesional, económico y sectorial. Así lo ha contado la alcaldesa Isabel Ambrosio. Bueno, celebramos 40 años de una asociación de profesionales tan importantes en los sectores estratégicos que tiene esta ciudad como la industria de la joyería, de la platería y de la relojería. Una tarea, además, y una profesión que está muy vinculada a esta ciudad de manera histórica y que han conseguido también a lo largo de estos 40 años poder transformarse, apostar por elementos de innovación y tecnológicos, la creatividad y el diseño, que ha sido siempre una de las grandes señas de identidad de la joyería cordobesa y que lo hagamos, además, en un espacio que viene a ser esa gran referencia de la industria joyera, no solo en la ciudad, sino también en la provincia. Carnero ha aprovechado la ocasión para subrayar la fortaleza del sector cordobés, con sus más de 600 industrias manufactureras, que emplean a más de 15.000 trabajadores de forma directa e indirecta, y que suponen el 60% de la producción nacional y el 95% de la producción andaluza, con una facturación que ronda los 600 millones de euros.